Madre de Elías Montalvo ofrece detalles de su estado de salud tras caída en Esto es Guerra. Luego de sufrir una caída en un juego de altura en plena emisión de Esto es Guerra, el concursante Elías Montalvo fue trasladado en ambulancia a una clínica. El diagnóstico todavía es desconocido, pero su madre ofreció algunos detalles de su estado de salud. En entrevista con el programa Magali TV La Firme, la mamá del participante señaló Van a sacar sus placas, todavía no dan resultados, ahora está con collarín y está en camilla. No se puede mover, estoy preocupada. Según se pudo ver en las imágenes, el joven tiktoker se encontraba en plena competencia de un reto de altura cuando su cuerpo se vino abajo debido a que la línea de vida se rompió. Tras lo ocurrido, Esto es Guerra decidió mandar a un corte comercial. Este hecho ocurrió en el marco de la presentación de nuevas competencias de Esto es Guerra. que viene alistando el lanzamiento de la academia. Por esa razón, los participantes estaban enfrentándose bajo un nuevo formato. Zunafil toma acciones para iniciar investigación a Esto es Guerra. Tras enterarse de la caída de Elías Montalvo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Zunafil, se pronunció a través de sus redes sociales y anunció que abrirá una investigación a Esto es Guerra tras el incidente ocurrido. Zunafil informa, equipo inspectivo de Zunafil ha iniciado los procedimientos inspectivos correspondientes para iniciar las investigaciones frente a este accidente de trabajo, escribió el organismo en su cuenta de Twitter. ¿Y tú? ¿Crees que deberían sancionar al programa Esto es Guerra y prohibir estos tipos de competencia? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios que los estaré leyendo. Gracias por ver el video, no olviden de suscribirse, activar la campanita para más novedades. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más.